Estamos con Fernando Mesa, acaba de iniciar la fiesta de la madera. Fernando, ¿qué te pareció el acto? Y la verdad que muy emocionado recuperar el espíritu festivo que la pandemia impidió durante mucho tiempo y ver estas instalaciones totalmente renovadas, ver el esfuerzo de la gente de San Vicente, ver el esfuerzo del municipio, del gobierno de la provincia, en una fiesta que va a ser un nuevo ícono, lo dijo el gobernador, lo dijo el intendente. Un faro no solamente desde la cultura, sino también de lo que significa la producción maderera en la provincia de Misiones. Y obviamente que con una grilla de espectáculos que va a movilizar no solamente a la familia de San Vicentino, sino al misionero y también a la región. Bueno, lindo ver de nuevo tanta gente reunida. Tanta gente reunida en un lugar que va a servir para la fiesta y que posteriormente está pensado y diseñado para la atención del deporte misionero. Así que felicitar a quienes hicieron posible esto, felicitar no solamente a los pioneros desde el punto de vista de la fiesta que cumple su 17ª edición, sino también a todos los que hacen posible, a los feriantes, emprendedores, empresarios, a los docentes que están acompañando, bueno, a la familia de San Vicentino, al municipio, al gobierno de la provincia y a todos los que día a día también piensan, desarrollan, ejecutan políticas públicas en pos del beneficio de la gente.